Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar con este maquillaje intenso Este es un ahumado, ya que me habían estado pidiendo que haga un ahumado Pero que sea súper intenso Decidí hacerlo en esta tonalidad Es verdes, vamos a estar utilizando Un corrector, cualquiera O puede ser una base Vamos a difuminarlo con una esponja Con los dedos o con la brocha Y voy a estar ocupando esta vez La paleta de Berenice Esta paletita de aquí Está muy bonita Voy a ocupar un tono Verde oscuro Y lo vamos a aplicar en el párpado móvil Este color lo voy a estar aplicando De poco en poco ¡Vamos! 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 Luego voy a estar utilizando otra sombra verde Que sea así como un verde más claro Y puedes combinarlo un poquito con la sombra amarilla Voy a estar aplicando esta sombra verde Primero la vamos a fijar y luego la vamos a difuminar con la primera sombra Es muy importante que tal vez como la sombra, la primera por ejemplo es muy intensa Voy a estar ocupando otra brochita Para que no se nos vayan a mezclar los colores Para que no se vaya como que a hacer un manchón Así que con paciencia vamos a tratar de poner estos colores Primero comenzamos con el verde y luego tratamos de poner un poquito de amarillo Encima del verde así como para que se vea más potente Luego de aplicar esta sombra chicas vamos a volver con la primera Y esta primera la voy a tratar de como que juntar un poco con la segunda sombra Para esto estoy ocupando una brocha que sea un poco suelta Así como una brocha de difuminar Y nuevamente luego regresamos con las últimas sombras Para poder difuminar la parte de arriba Si gustas aplicar un poquito más de sombra amarilla lo puedes hacer En el caso de que lo quieras como que mucho más intenso el color Lo puedes hacer O si no solamente lo dejas con el verde nada más Luego de retirar la cinta lo que vamos a hacer es aplicar las mismas sombras debajo Ahora si es que quieres combinar con otro tono también lo puedes hacer Pero como yo solamente me quería enfocar en las tonalidades verdes Pues lo quise hacer así Ahora vamos a agarrar un poco de sombra negra Y lo vamos a aplicar más pegadito a las pestañas Lo que quiero es oscurecer un poco la sombra verde Luego para difuminar los colores de abajo Voy a agarrar nuevamente esta sombra verde Puedes ocupar nuevamente los mismos colores Para poder difuminar la sombra debajo de las pestañas pequeñas Ahora si es que a ti no te gusta como que mucha sombra abajo Puedes dejarlo solamente con un solo color Pero si no pues puedes marcarlo un poquito más También voy a estar ocupando las pestañas Kimo Lashes Estas se llaman Sakura Son unas pestañas que son un poquitito más grandes Pero en este maquillaje como pueden ver No quise poner delineado porque quería que se apreciara pues las sombras Así que ya depende de gustos si es que gustan hacerlo Voy a estar ocupando también esta pinza que es de Shop Lady Lashes Para como que dar el mejor acabado a la hora de aplicar las pestañas Ok y luego nuevamente vamos con lo que es la sombra Este para esto si aplica tu base a tu corrector Luego retocas la sombra para que quede más bonita Luego pasamos lápiz negro en la línea del agua Pasamos también máscara de pestañas Ok más o menos así Si gustas le puedes pasar dos o tres capitas también Porque la verdad a mi cuando yo lo hago pues si me gusta ponerle un poquito más Ahora vamos a ocupar una sombra verdecita Y encima le puse un poco de iluminador De esa manera pues va a hacer que la sombra se vea como que más intensa Y si gustas puedes ponerle un poco de brillos Pero si no eres de las chicas que le gustan los brillos tanto como a mi Pues simplemente lo dejas así nada más con puro mate Luego de aplicar los brillos nos vamos con el contorno Voy a estar ocupando el de Bisú Ya saben que utilizo mucho esos productos Y la verdad pues me gustan ¿no? Para que les voy a mentir Me gustan los contornos Y el rubor también Ok ahora si es que gustas puedes utilizar lo que tú quieras Pero a mi me encanta mucho el rubor naranja Luego después vamos a pasar también un poco de iluminador El iluminador que utilicé en esta ocasión pues es el de Jackie Y también vamos a pasar un lápiz labial Es que ustedes gusten Pueden ponerle un rojo, un nude, un rosa, un palo rosa No sé, el tono que ustedes realmente gusten Pero a mi sí me gusta marcar este los labios Y luego estuve ocupando este labial que es de Huda Y luego solamente lo combiné Ok ya ustedes pueden hacer la mezcla de cualquier labial que más les guste Y bueno chicas eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado este maquillaje Que la verdad si está muy intenso Pero en fin espero que les haya gustado pues esta petición que me hicieron Así que no se olviden que para la marca de la paleta de Berenice Tienen el código de descuento CADOL1 chicas Así que bueno nos vemos hasta el próximo video Y nos vemos hasta el próximo tutorial Cuídense mucho mis chicas Bye bye